¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sentiste? No, no es mi primera vez, pero me sentí muy bien. ¿Qué se espera de ti para mañana? ¿Estarás ready para mañana? ¡Claro! ¡A ganar de la San Pedro! ¡Bien! Ponme tranquilo, que se nos va a ganar de nosotros. Ponte un chila gorra para ver la cara ahí, Emiliano. Emiliano, dime tu nombre, ¿cómo te sientes luego de esta historia de buenas hoy? Me siento bien, primer. Mi nombre es Emiliano Duvaldo Rodríguez, Reynoso. Me siento bien, pero voy a ganar este juego. Y ver tu compañero aquí, apoyándote, ¿cómo te fue en el partido? Cuéntame. Muy bien, excelente juego. Que así sea mañana también, que vamos a ganar a San Pedro. ¿Qué hiciste? Jugué bien, maté bien, hice jugada. ¿Cómo está el molín en el equipo, compañero? ¡Feliz, porque ganamos! ¡Bien! ¡Prepare! Bien. Llame su nombre, ¿cómo está esta primera victoria de Borneo? ¿Y esta victoria de ustedes hoy? Eduardo Aracena, mi nombre. Cariñosamente me dicen el americano. Y de Buenado me siento súper bien, gracias papá Dios. ¿Qué juego de hoy, háblame de él? No, nosotros estamos preparados. En verdad, le jugamos sin refuerzo hoy. Nosotros tenemos buenos refuerzos, pero tuvieron que irse hacia su casa, porque llovió. Estaban destinados a no jugar y después llamaron de una otra razón ahí. Jugamos y jugamos sin refuerzo. Pero gracias papá Dios, los muchachos se entregaron en cuerpo y alma. Y con ese espíritu de maligno, ganamos el juego. Estarán disponibles para mañana los refuerzos, como usted dice contra San Pedro? Bueno, yo creo que sí, si Dios quiere. Porque ellos no vinieron hoy porque son de Santiago y ya el juego comenzó de una vez y no le dieron chance para regresar. ¿Cuál es el juego contra San Pedro? Mañana el juego para nosotros es el juego más importante que vamos a tener. Es de mañana porque nos pone a clasificar o ahí no hacia la casa. ¿Qué va a cambiar para mañana en el equipo? ¿La alineación? ¿Cómo vienes? Posiblemente, yo como manager, no quisiera cambiar nada porque los equipos que ganan siempre se mantienen con sus mismas piezas. Pero creo que tengo que cambiar algunas piezas mañana, después de Dios. Claro, ya está bien. Dime cómo te llaman, cómo estás, cómo te fue en el partido? Abraham Florian, yo estoy bien, gracias a Dios, y me fue súper bien. ¿Cómo te fue hasta acá en el sitio? Oh, di un honrón, un doble, remolqué cuatro carreras y anoté dos. El equipo de Bauruco, con este gran partido que ganaron, ustedes se acercan a la clasificación. ¿Cómo está la armonía? ¿Cómo está el ánimo? Estamos bien, el ánimo 100% bien. ¿Qué se habló en el crujado antes del partido? ¿Cómo? ¿Qué se habló en el crujado antes del partido para que ganaran? Positivo siempre, animando. ¿Qué posición tú juegas? ¿Cuánto tiene de estatura y de dónde viene? Infil, Neiva, seis pies. ¿Y tú practicas béisbol? Aparte de eso, tienes mucho practicando béisbol. Tienes un gran tamaño, seis pies. Sí, tengo mucho, dos años. Dos años. Bienvenido para acá. Tienes un gran tamaño, siete pies, cuatrons. Tienes un gran tamaño, seis pies... ¡Gracias! 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 ¡Llega, llega, llegue! ¡Give me yards! ¡Aное segundo! ¡Gracias! ¡Gracias!